¡Amén! Renuel significa cerca de Dios. ¡Aleluya! Estos niños siempre disponen su corazón para hacer para el Señor. ¡Aleluya! En esta mañana queremos declarar que Cristo vive, que Él está aquí, que Él ya está haciendo obras y proezas, que Él ya está obrando milagros. ¡Aleluya! Desde el momento que usted entró por esas puertas. ¡Aleluya! Ya el Señor se estaba paseando por aquí para hacer milagros en su vida. ¡Aleluya! Si usted le pide a Él y le cree, ¡Aleluya! ¿Cuánto más Dios va a obrar? Así que usted declara con fe, creyendo que lo que está pidiendo al Señor, eso está hecho ya. ¡Aleluya! Y el Señor lo hace. ¡Aleluya! Dios ministra de diferentes maneras. ¡Aleluya! Y a través de las artes, Dios ministra y usa los vasos de esta iglesia. ¡Aleluya! Así que ponga su copa hacia arriba. Ponga su copa hacia arriba y dispuesto a su corazón aún más, porque ya el Señor empezó a llenar desde el comienzo, que empezó a adorarle. Pero Dios va a hacer aún más. Así que ponga su copa hacia arriba para que el Señor la desborde, la llene, hasta que rebose, hermano, hasta que rebose. ¡Aleluya! Dejamos en el amor del Señor. ¡Aleluya! 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 Tú puedes amar, toda enfermedad y tu amistad. Tú puedes restaurar a los que no dan esta vista llego. ¡Aleluya! Montañas se te brinden ante ti. Y toda la tierra se alegre en ti. Haz otra vez, haz otra vez, lo que hemos visto y mucho más. Haz otra vez, haz otra vez, creemos que aún hay más. Haz otra vez, haz otra vez. Tú puedes sacar toda enfermedad y dar libertad. Tú puedes restaurar a los quebrantados a vista ciegos. Montañas se te brinden ante ti. ¡Oh, oh, oh, oh! Que toda la tierra se alegre en ti. Haz otra vez, haz otra vez, lo que hemos visto y mucho más. Haz otra vez, haz otra vez, creemos que aún hay más. Haz otra vez, haz otra vez, lo que hemos visto y mucho más. Haz otra vez, haz otra vez, creemos que aún hay más. Haz otra vez, haz otra vez. Haz otra vez, haz otra vez, creemos que aún hay más. Haz otra vez, haz otra vez, creemos que aún hay más. ¡Oh, oh, 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 oh! Haz otra vez, haz otra vez, lo que hemos visto y mucho más. Haz otra vez, haz otra vez, haz otra vez, creemos que aún hay más. Haz otra vez, haz otra vez, lo que hemos visto y mucho más. Haz otra vez, haz otra vez, creemos que aún hay más. Haz otra vez, haz otra vez, creemos que aún hay más.